Independiente del Valle prepara maletas este viernes rumbo a Buenos Aires, Argentina. Allí se estrenará en Copa Libertadores ante el cuadro del taladro Van Fiel de Falcioni, referenciado por Cristian Pellerano, el volante 5 que se unió a los trabajos. Pellerano espera estar en la lista de quienes se desplazan a Argentina con un grupo del Valle que ya va identificando. Esperemos estar, estamos acá a la orden del profe, esa es la decisión de ellos. Uno está con todas las ganas y con todo el estucio de poder estar en esos partidos, son importantes y me gustan estar ahí adentro. En defensa Schurrer se queda con la línea de tres poco habitual con técnicos anteriores, pero eso es lo de menos desde los 5.50 que maneja normalmente el arquero Hamilton Piedra. El lateral derecho será Marcos Kengam, responsabilidad delegada. Estamos ya mentalizados pensando en ese partido de la Libertadores, que es complicado, pero somos conscientes de que estamos entrenando de buena manera para hacer las cosas bien en ese partido. El equipo está bien, se ha entrenado bien, ha hecho una pre-temporada y llegar al chin a la Copa. Independiente Van Fiel se juega el próximo martes a partir de las 19.30 en el estadio Florencio Sola, propiedad del cuadro verde y blanco.